El Frente para la Victoria ha tenido siempre el mismo nombre, siempre las mismas ideas, siempre las mismas banderas, siempre los mismos liderazgos, que es ni más ni menos que cuidar los puestos de trabajo y cuidar a las empresas argentinas, cuidar a nuestros jubilados, cuidar a nuestros niños. Nosotros estamos muy convencidos de que la Presidenta tiene un diálogo directo con su pueblo, que tiene que ver en todas las concreciones y realizaciones y en los sueños de aquí hacia adelante. El Gobierno Nacional ha mirado todos los distritos del país. Aquí en Tigre, bueno, ya sabemos, la inauguración del Hospital Madre Terno Infantil, las 200 cuadras de asfalto, la posibilidad de tener la planta potabilizadora que no solo atiende a Tigre, sino a 2 millones de habitantes de la Argentina, son 6.800 millones de pesos invertidos aquí en el distrito de Tigre, lo mismo que la planta cloacal de 470 millones. La idea es seguir con todo esto, confiar muy fuerte en nuestros jóvenes, en Federico, en Roxana, en Gustavo, que están haciendo un gran esfuerzo territorial y un gran compromiso con su gente.